Un informe financiero presentado por el Ministerio de Hacienda del Hospital San Vicente de Arauca lo deja en cuidados intensivos nuevamente. Según la cartera de Hacienda, este centro asistencial tiene un déficit que supera los 9 mil millones de pesos y una planta de personal que superan los 500 trabajadores. Así como están las cosas, el Hospital San Vicente de Arauca podría ser liquidado. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el Departamento de Arauca incautó más de 500 unidades de insumos industriales y 150 galones de combustible de contrabando. También realizaron varios allanamientos en la vereda Monserrate del municipio de Arauca, donde se logró capturar a seis personas. El grupo de la mayoría del Consejo del municipio de Arauca se sigue desintegrando, la primera en abandonar el barco fue la concejal Liliana Sánchez del Partido de la U y la siguió el presidente del Consejo, Daniel Rodríguez, del Partido Oción Ciudadana, que se han declarado independiente. El tigre de los concejales, César La Torre, del Partido Verde, se sigue quedando solo en este año electoral. La empresa de energía de Arauca, Enelar, le suspendió el servicio de energía por algunas horas a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por la gran suma de dinero que adeuda por este servicio a esta empresa. Por el momento, el director de la Unidad de Salud, Leonardo Forero, no se ha pronunciado sobre el corte de la energía y cuándo se pondría al día. Solo restan pocos días para finalizar las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca y aún el superávit se encuentra en la comisión primera por caprichos de cuatro concejales que la integran. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que la ponencia se encuentra positiva por la concejal Liliana Sánchez. Muchísimas gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.